hola muchis como están bienvenidos a mi canal de youtube para los que no habían pasado por aquí yo soy Gaby y hoy les tengo este vídeo va a ser súper rápido muchas es súper rápido es un tip como pueden ver en el título título depende de donde lo estén viendo pero como pueden ver en el título hoy vamos a aprender a restaurar nuestros delineadores en gel puede ser un delineador en gel o sea para ojos para cejas puede ser no sólo eso cualquier producto que sea en gel que ya se ponga durito porque por ejemplo los delineadores en gel si pasa mucho tiempo o si no los tapamos bien o si ya están viejitos suelen ponerse duros a través del tiempo con el contacto al aire entonces a veces tenemos un delineador que tiene más de la mitad del botecito y decimos ok ya se secó esto ya no me funciona lo voy a tirar no 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 lo vamos a tirar entonces hoy les voy a enseñar un pasito un súper sencillo paso sólo necesitamos un ingrediente para restaurar nuestros delineadores en gel esto me preguntaron bastante en instagram así que aquí está el vídeo va entonces yo tengo acá dos delineadores en gel que ya están sequitos les voy a enseñar bueno tengo este de mary kay y tengo este de inglot entonces voy a enseñarles cómo está primero para que ustedes vean lo seco que está o sea ahorita parece como este que no está tan tan sequito y a este por ejemplo el de inglot este ya casi no tiene el pobre pero yo sé que se le puede sacar o sea aquí vamos a aprovechar cada poquito de producto que tengamos para gastar lo menos que se pueda entonces les voy a enseñar con mi brochita de delineador yo uso estas en estos pinceles de galería ríos incluso si se dan cuenta aquí dice ríos estos los podemos conseguir ahí en galería ríos era son de los de pelito natural que son los más delgaditos que tienen entonces estos son perfectos para el delineador en gel para que nos quede bien finito y para poder tener como bastante control del producto les voy a enseñar con este que es el más equito el de inglot voy a agarrar con mi brocha como lo haría normalmente verdad para aplicar mi delineador y o sea les juro que hasta pues está tieso o sea no logro pasar ahí les voy a enseñar cómo queda o sea casi no puedo ni pintar casi no puedo ni aplicar este delineador porque está tan seco que ni siquiera corre ve o sea si yo me aplico esto en el ojo nunca voy a terminar nunca me va a quedar parejo y no se va a ver lindo entonces les voy a enseñar el truquito súper fácil de la vida para restaurar esto son gotas de ojos estas gotitas de ojos que venden para quitar lo rojo del ojo normales que son súper baratas que cuestan menos de 15 ya que sales en las farmacias estas son las que vamos a usar entonces voy a quitarle el taponcito y voy a agregarle dependiendo de la cantidad que tenga el botecito por ejemplo este ya casi no tiene entonces voy a agregar primero una gotita dos gotitas y con una espatulita o con un palillo o lo que sea voy a empezar a revolver esto para que se mezcle con mi delineador entonces lo voy a como a despegar del botecito porque ya estaba bien pegado no sé si lo logren ver pero entonces empiezo a mover esto hasta que esto se me vuelva como la consistencia que tenía antes el delineador si entonces revuelvo revuelvo incluso de ahorita ya puedo pasar más fácil muevo muevo hasta que esto se empiece a guardar un poquito entonces no sé qué es lo que tienen las gotitas de ojos pero ayuda a que esto se aguada y que como que se le quite lo tiecito entonces sigo sigo moviendo para aguardar este delineador y ahorita les voy a enseñar también con el de Mary Kay para que vean como queda entonces hago lo mismo agrego dos gotitas tres de este de las gotitas de ojos y empiezo a revolver entonces esto lo hace muchísimo más cremosito y no le estamos agregando aceite porque pues antes yo lo hacía con aceite pero lo que hace el aceite es que vuelve el delineador demasiado como grasosito, aceitosito entonces se le quita un poco lo que es a prueba de agua en cambio con estas gotitas funciona súper súper bien entonces ahora les voy a enseñar como queda ya aplicándolo va entonces voy a agarrar mi delineador con mi brochita y quiero que vean la diferencia de cómo está de cremosito ahora o sea, ya lo restauré por completo a ver es que si lo hago del otro lado ya no miro miren y así es como restauramos nuestros delineadores en gel más fácil y barato imposible entonces no es que les vaya a durar así eternamente y que ya no tengan que volver a comprar un delineador en gel pero les va a alargar un poquito más la vida de sus delineadores y vamos a ahorrar un poquitito al menos un mes más entonces muchis eso fue todo es el tip rapidísimo de la vida y espero que les haya servido síganme en mis redes sociales como cabiaguilarmakeup en facebook en instagram y en la página web cabiaguilar.com y yo los veo más tardecito esta semana para enseñarles este maquillaje precioso que tengo puesto acá entonces espero que tengan un excelente día nos vemos chau chau chau